Y entonces, vamos a presentar esta bonita canción en la voz, el sentimiento de El Pumita Cazador. Suena. Sonidos, audio, rey, en Bolivia. Lobito del amor. Pichas fanáticos de nuestro Pumita Cazador. Gracias Lobito del amor. Ahora, Ivancito Chaque. Salud hermano. ¿Dónde están las cervezas que prometiste? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu querido Perú? Raulito Palomino. ¡Ahí está! Siempre expresando sentimiento, un sila nuestra desde Huancabelica, tierra del mercurio. En el Perú, Salazar Producciones y Ovox Internacional, del único Máximo Salazar. Y en Bolivia, y el mismo Ivancito Chaque. Ivancito Chaque. Cantemos esta canción, esta canción. Cantemos ahora. Pedida reclamada. Tu desprecio ya está hizo. Talos, talos, talos. Mañana me voy a ir, tal vez no volveré. Adiós chiquito, adiós. Como cantar a Bolivia, no sé a ver. Ha pasado a mi alojar, lejos, más lejos de ti. Conemos, queremos, queremos, estamos. Solo te pido, amor, nunca llores por mí. La gente de crucero. Solo te pido, amor, nunca sufres por mí. Que nunca llores por mí. Así, así, así. Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí. Será porque no tengo dinero, es por eso. Dices que no valgo nada, y grata sin corazón. Sin duda, sin duda, sin duda. No tengo mucha riqueza para ofrecerte a mi amor. Solo un corazón sincero. Solo un corazón sincero. Para quererte a ti, para amarte a ti. ¿Dónde están los corazones sinceros? Corazones sinceros. Corazones sinceros. Corazones sinceros. ¡Lévate la mano arriba! Así como el tuyo, así como el mío, chiquita. Los despreciados de Cantón Crucero. ¡Salud! En el rejito, en el ánimo morí. Niños que un trinos. Calitos barrantes. Son las guitarras originales. Mañana me voy hoy. Tal vez no volveré. Gracias, muchas gracias. A pasar de me alejar. Lejos, más lejos de ti. Sonidos, ay, yo, rey. ¡Y según ustedes! Solo te pido, amor. Nunca llores por mí. ¡Vuelve así, mamacito, vuelve así, tú! Solo te pido, amor. Nunca sufras por mí. Nunca llores por mí. ¡Ya no sufras, ya no sufras! Tal vez porque soy pobre, tú me desprecias a mí. ¡Canta voz, bolivia, cantemos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ya dices que no valga nada. Y grata sin corazón. ¡La gente le echas tu crucero! ¡Gobarínse! No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor. Solamente un corazón que ama. Solo un corazón sincero para quererte a ti. Para amarte a ti. ¿Dónde está la manchita más alegre hoy? ¡Los manchitas más alegre! ¿Dónde está? ¡El grupo más alegre! ¿Dónde está? ¡Los manchitas más alegre! ¡Dónde está! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Qué capacidad! ¿Dónde están los campeones? ¿Dónde están los campeones? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la copa! ¡Señoramente llegó acá yo, comandillo! ¡Para mañana me voy hoy! ¡Tal vez no vuelve! ¡Viva cito choque! ¡Apasado me alejaré! ¡Y justo más lejos de ti! ¡Tú no eres solo ching de Santa Cruz! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Solo te pido amor! ¡Nunca llores por mí! ¡Todos cantando! ¡Solo te pido amor! ¡Nunca sufras por mí! ¡Nunca llores por mí! ¡Nuestros hermanos de Santa Cruz! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Tal vez porque soy pobre tú me desprecias a mí! ¡Dice, dice! ¡Dices que no valgo nada! ¡Ingratas el corazón! ¡Dónde están las ingratas! ¡No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor! ¡Solo corazón sincero! ¡Solo corazón sincero! Para quererte a ti Para amarte a ti ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré En tierras lejanas te olvidaré ¡Sí, sí! Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré Como cualquier cosa Te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Como cualquier cosa Te olvidaré ¡Ay, qué miedo, danza, venito! ¡Dale duro, muévete ya! ¡Cosa duro, muévete ya! ¡Arriba las manos! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Mira cómo baila señor todo filo! ¡Señora Sonia! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Santa Cruz! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Échale! ¡Échale más cerveza! 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 Y ahí están los elegidos de tu corazón Ahí están Hermano por siempre, Glucero Un bloqueo de los elegidos de tu corazón Ahí están, barulón Salud ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Una vuelta sin amor allá! ¡Una vuelta sin amor aquí! ¡Una vuelta sin amor allá! ¡Otra vuelta sin amor allá! Dale chiquita, dale Dale flaquita, dale Dale chiquita, dale Y que suenen las matracas 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 Y que suenen, que suenen, que suenen Ahora, ¿qué pasó? Y que suenen las matracas Y que suenen las matracas Y que suenen las matracas Ahora sí Muevenla, pollo, pollo Ninra, pollo, pollo Bueno, pollo, pollo Y dónde están las mujeres Las mujeres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién manda esta noche? Los hombres Una mujer es quien gana esta noche ¿Quién en esta noche las hombros son las mujeres? ¡Levanta la manito arriba! ¡Sí, sí, sí!